No tiene un cerillo, este tiene un paquete de cajas de cerillos y para incendiar la mitad del planeta. Porque Hugo Carvajal fue un individuo que conoce a Hugo Chávez por lo menos desde el año 84, cuando él era, quienes hayan estado en escuelas militares saben que, por lo menos en Venezuela, están todos los cadetes de todos los años en una compañía y cuando pasas al último año, que en aquel entonces eran cuatro años la carrera, todo el cuarto año queda bajo el comando de un capitán. Ese capitán era Chávez y en ese cuarto año estaba Hugo Carvajal Barrios, que es lo que le llaman la promoción de los centauros. Bueno, desde ese entonces bautizado así por Chávez, que era sumamente épico, romántico, chupiflower y le ponía nombres de este tipo a toda cosa. Cuando Chávez llega al poder, Hugo Carvajal entra de una vez en el círculo de personas cercanas a Hugo Chávez y es asignado en todo el proceso de transformación. Cuando Chávez llega al poder, existía la policía política, se llamaba DICIP, eso se modificó y se cambió a SEBIN y eso después, el SEBIN pasó a ser, todavía existe, pero se crea otra ascensión que es el DIGESIN, la Dirección de Contrainteligencia Militar. Bueno, Hugo Carvajal Barrios, al igual que Miguel Rodríguez Torres, quien a diferencia de Hugo Carvajal está hoy preso de Maduro en Venezuela, pero Hugo Carvajal Barrios estuvo en todo ese proceso. Y un individuo que se dedica al área de inteligencia guarda prácticamente todo lo que pasa por sus manos. ¿Por qué? Porque eso es poder. Y ese es el poder que tiene Hugo Carvajal hoy consigo. Él dice, si me tocan, yo enciendo incendio aquí, allá y por Acuyá. O sea, de las declaraciones de Hugo Carvajal Barrios...